Este miércoles plazo para aprobar el paquete fiscal 2016 por poco más de 59 mil millones de pesos. Diputados, no se pondrán chones rojos ni amarillos para recibir el año nuevo. Prohíbe el ayuntamiento la venta de mascotas en la vía pública. Será hasta esta tarde noche cuando el Pleno del Poder Legislativo decida sobre la propuesta de ingresos y egresos del Ejecutivo, que entre otros apartados, contempla el reemplacamiento de automóviles, el aumento del 25% a los costos de los servicios y la solicitud de un préstamo bancario por 3.500 millones de pesos, por lo que el Congreso del Estado vigilará a detalle que no se malgaste ni un solo centavo del presupuesto, señaló el líder de la fracción perredista Pascual Sigala Paez. Se acabó el despilfarro en Michoacán y tiene que haber una vigilancia estricta en el uso de los recursos y que sean castigados aquellos que hagan o hayan hecho mal uso de los recursos. Se trata de enderezar este Estado que está bastante deteriorado. Muchos mexicanos conocemos una tradición que tiene que ver con el amor y con el dinero. Al final del año y para recibir el venidero debemos portar una prenda íntima de color rojo o amarilla. Se trata de los calzones. Hoy nos dimos a la tarea de entrevistar sobre el tema a algunos de los legisladores michoacanos toda vez que se encuentra en plena discusión la viabilidad económica de los michoacanos, es decir, el presupuesto de egresos 2016. Andrea Villanueva Cano del PAN señaló que no cree en eso. Sin embargo, fue muy puntual al señalar que amarillos por nada del mundo. No, para nada. ¿No crees en esto? No, no, la verdad es que la suerte la forjas tú mismo, te la vas haciendo conforme lo que vas trabajando y lo que vas sembrando, ¿no? A lo largo del año, entonces no, nunca me los he puesto ni me los pondría. Para el legislador preista Roberto Carlos López nada se debe dejar a la suerte, nada a los chones rojos o amarillos. En el Congreso tenemos que abonar porque hay equilibrios y mejor escenario para Michoacán. Nada de calzones rojos ni amarillos. No, nada a la suerte, todo al trabajo. Otro de los legisladores, Manuel López Meléndez del PRD, señaló que para recibir el año nuevo no valen los colores de los chones, sino más bien la unidad familiar y el trabajo. Más bien recibirlo con un buen, con un traguito y en compañía de toda la familia, creo yo que es mejor que los calzoncitos rojos. Sin embargo, dada la importancia de lo que se discute este día en el Congreso, el diputado presidente Raimundo Arriola Ortega señaló que probablemente el amarillo sería el color ideal para sacar el presupuesto. Yo me quisiera poner un amarillo para sacarlo del presupuesto, porque es lo que nos surge ahorita en estos momentos. Así las cosas, esperamos que con chones o sin chones, la aprobación del presupuesto con impuestos, sin impuestos, con reemplazamiento o sin este, beneficie a los michoacanos. En Urbis Noticias, Rafael Silva. El DIP Municipal y la Cámara Nacional de la Industria Panificadora invitan a todos los niños morelianos este 6 de enero a partir la Rosca de Reyes en la Plaza Melchorocampo, en punto de las 5 de la tarde, donde a quien le salga el tradicional muñeco recibirá un regalo, informó Carla Isamar Hernández, directora de la dependencia. El día 7, la señora Paola de Caliño de Martínez hará un recorrido ofrecido y atorzando a los niños los juguetes de Villa de Reyes. Esto ya se tiene contemplado, los lugares de las colonias y las tenencias a las que ella va a llegar con una cantidad importante de juguetes. El Ayuntamiento de Morelia informó que a partir de este día se harán recorridos de vigilancia para que no se vendan mascotas en la vía pública, especialmente en la entrada de la unidad comercial Camelinas, mejor conocida como Servicentro, y la calle Benedicto López, justo al inicio del mercado del auditorio, señaló Gerardo García Vallejo, director de servicios auxiliares. Yo llamo a toda la ciudadanía, a los novios, a los papás, a los amigos, a que no regalemos animales, particularmente ni perros ni gatos, porque esto conlleva una responsabilidad de 10 o de 15 años. No es un objeto solamente para demostrar cariño entre los seres humanos. Café Punta del Cielo Disfruta de nuestro café de altura cosechado en la punta del cielo. Acompáñalo con unas deliciosas crepas. Visítanos en Boulevard García de León, junto al ancla. Café Punta del Cielo El Gran Café de México